Música 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 Vas a quedarme Vas a quedarme Vas a quedarme Vas a quedarme Ya hay una manera De apagar todos tus pies De a buscar la canalla Borrando la tristeza Hay que pasar a tu espejo Que no veo lo que yo veo Para que quieres cantar Si eres todo lo que quiero Hay que pasar a tu espejo Que no veo lo que yo veo Para que quieres cambiar Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da hoy Esa es perfecta Que quiero quedarme con él Y sé como tú Me haces mirar el planeta Cuando me besas Con ese conocimiento Si no me das cuenta A mi Se llevo todo Se llevo tristeza Ya no existe espacio A la melancolía Porque a su lado Todo tiene más Eso Me llevé su lágrima Llegaron risas Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Y física Es que te abre como su vida Y ni palabra Como la manera Que me sea Trata de disimular Que no estamos Voy a cuidar Por las noches voy a amarte Siempre en tus noches te voy a extrañar En la soledad y aunque existan mil razones para regresar Voy a cuidarte Por las noches voy a amarte Siempre en tus noches te voy a extrañar En la soledad y aunque existan mil razones para regresar Y nadie más Mira la gente que yo estoy Cada vez que yo estoy Cada vez que yo estoy Quise obligarme a olvidar Quise obligarme a olvidar Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia ya te falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Te tengo miedo porque nunca podré plantarte Y si me intentaste romper ¿Por qué saber? Voy a dejar un teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Una gana perdida Una gana perdida No te sigo a olvidar Tú puedes seguir, seguir robándome Tú puedes seguir, seguir sintiéndome No voy a seguir, seguir reyéndote Llega la puerta Va a salir Y la verdad Que nunca te esperé Ya estamos sola y sola Yo estoy bien No te sigo a nadie Oye Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Oye Para no llamarte Oye